Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es Semana. Sin duda alguna, uno de los temas de conversación en las redes sociales fue el desatino, la grosería del excongresista Germán Navas Talero con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. La trató, podemos decir que de quinta, sin tener la más mínima consideración ni el más mínimo respeto. Por eso la saludamos hoy y cuando ella estaba haciendo una defensa justa. Gracias por acompañarnos. Hola, hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan en este live. ¿Cómo se sintió? Ya vamos a hablar de la situación de fondo, que pues estoy hablando de las denuncias que usted estaba haciendo y de la convocatoria para que las mujeres realmente denuncien el acoso y el abuso sexual en ese mundo de la política. Se da en todos los ámbitos, es verdad, pero estamos poniendo este foco esta vez. ¿Y la trató así el señor Germán Navas? Bueno, pues yo voy a hacerles muy honesta que yo normalmente tengo una vara más alta para las personas que hemos defendido en teoría un país distinto. La primera persona por la que yo hice campaña en unas elecciones del Congreso fue el señor Germán Navas Talero, porque era una persona que hizo muchos debates en el Congreso y mil temas, pero realmente este fue un fenómeno de violencia política evidente. Él responde a un trino en el que yo invito a las víctimas, no solamente del señor Víctor de Correa, de violencia basada en género y de violencia sexual, a que denuncien. Y no solamente las incógnitas, sino que desde el Congreso hemos establecido una relación con la Casa de la Mujer, que es una ONG que las va a acompañar en asesoría psicosocial para promover la denuncia, que es lo que las y los congresistas debemos hacer cuando conocemos de este tipo de fenómenos para no revictimizar a las mujeres y también para promover el proceso de denuncia. Así que es muy lamentable, yo le respondí lo que honestamente creo, lamento mucho que haya una especie de pacto entre hombres machistas y entre personas machistas para automáticamente ponerse del lado de la persona que ha sido denunciada de acoso sexual y no del lado de las víctimas. Que sepan que este tipo de testimonios y este tipo de vivencias son dolorosas, que le parten a las mujeres la vida en dos y que además son pan de cada día. Todas conocemos, seguramente las mujeres y las personas que están escuchando este live conocen mujeres a las que sus jefes les han dicho que para un ascenso, para mantener su contrato, para ofrecerles un empleo, tienen que tener relaciones sexuales con ellos o tienen que tener relaciones no consentidas, porque ese es el punto, que no son consentidas ni deseadas por las mujeres. En ese sentido, pues lamento mucho que se haya sido la reacción de ese señor. Agradezco muchísimo a la solidaridad de personas de todas las solidaridades políticas. Quiero transmitírselas y enviárselas a las víctimas de violencia sexual y especialmente a las víctimas del señor Víctor de Correa para que ellas sepan que esta solidaridad que ha despertado este tipo de violencia política pues también está alrededor de ellas para promover su denuncia y decirles que no están solas, que personas como yo les creemos y que desde el Congreso vamos a poner todas las herramientas que podamos al servicio de acompañarlas en ese proceso. Pues fueron dos trinos los que escribió Germán Navas frente a la propuesta que está haciendo Jennifer. Voy a leer rápidamente uno de ellos. Qué vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia, señora, no es un juego. Y hay uno más que dice lo siguiente. Qué vergüenza de congresista es esta. Solo le falta ofrecer dulces a quien se presente como denunciante. Jennifer, y quiero preguntarle, ¿qué sensación tiene usted cuando ve estas respuestas y viniendo de una persona que ha estado en el Congreso durante tantos años? Mi primera reacción fue que a mí no me ofende para nada que me digan vendedora de piñatas de bazar de un pueblo. Yo creo que eso es un trabajo absolutamente digno. Realmente, mejor dicho, eso no es un delito. Como si lo es, acusar personas y ser violento políticamente contra nosotras las mujeres que hacemos política. Eso no es un delito. Eso es un trabajo absolutamente digno que no me ofende. Lo que sí me ofende es que siga difundiendo esa idea de que las mujeres denuncian a cambio de dulces y de que haga un trino tan revictimizante contra las mujeres que han vivido violencia sexual y violencia basada en género. ¿Qué cree este señor? Que por un dulce una va a salir a contar una experiencia tan dolorosa y tan íntima como lo es que un señor intente abusar sexualmente de una. Como acabó de salir en el podcast de María Jimena Duzán, una colega de ustedes que precisamente muestra un testimonio de una mujer a la que este señor le habría ofrecido un empleo y a cambio del ficticio empleo intentó abusar sexualmente de ella. ¿Cree que nosotros estamos aquí despachadas y decimos ahí vamos a denunciar a tal señor? Háganme el favor. Son múltiples las denuncias que se han hecho en redes sociales contra este señor que además normalmente responden ¡Ay, pero cuál es el radicado que hay en la fiscalía! Lo siento, pero la sentencia 089 de la Corte Constitucional reconoce el derecho de las víctimas a denunciar a través de los métodos que ellas consideren pertinentes ante lo revictimizante que sabemos que es denunciar de manera institucional. O sea, ya hay jurisprudencia al respecto que protege a las víctimas y que valida este tipo de denuncias. No les vi pidiéndole el mismo radicado en la fiscalía a la gente del pacto histórico, al ex senador Gustavo Bolívar. Y es correcto que no se lo pidan, no podemos restarle un centímetro a la denuncia que hace el ex senador Gustavo Bolívar porque no hayan radicado en la fiscalía. Entonces aquí la explotación sexual expande cada día en todo el país y en el Congreso no. No, mejor dicho, además un Congreso que es de 70% hombres con poder político, económico y con puestos de trabajo a su disposición. ¿Ustedes creen que no va a haber explotación sexual en el Congreso cuando lo hay? En todo el resto de los aspectos, periodistas, maestras, vigilantes. O sea, todos conocemos una mujer, una prima, una tía o somos la prima que ha sido víctima de violencia sexual. En el más alto nivel en Colombia han denunciado ser víctimas de acoso sexual y han hablado años después porque no es fácil denunciar. Ese es el trino que más me parece violento porque es un trino contra las víctimas. Claro, y además llevarla a ese punto Germán Navastalero de ridiculizarla con el tema de los dulces, de volverla poquita cosa, me parece de una gravedad increíble cuando él pertenece supuestamente a una comunidad política que siempre está diciendo que hay que proteger a las mujeres, respetar a las mujeres. O sea, como que todo eso se le olvidó al señor y terminó haciendo algo terrible. Vicky, además, pues yo quiero contarles algo. Yo voté por Petro en la segunda vuelta, en parte porque él propuso que el cambio en Colombia tenía que ser con las mujeres y tenía que poner a las mujeres en el centro. No voté por Rodolfo Hernández ni voté en blanco porque creo que ese es un criterio determinante para mí. Por mi experiencia de vida personal, por las causas que yo creo fundamentales en Colombia y en el mundo. Y esa fue la promesa que hizo el presidente y por el cual seguramente muchas mujeres también votaron por él. El movimiento feminista y el movimiento de mujeres lo señalan. Así que por eso es que yo he estado criticando que el gobierno haya decidido nombrar como embajador de Emiratos Árabes a una persona que ha recibido múltiples denuncias por acoso sexual a través de los métodos que las víctimas han querido, pero ha recibido múltiples denuncias. Y hoy tenemos un testimonio público que toda la opinión conoce. Pero no solo eso, ya se cae esa embajada, se cae ese nombramiento porque él mismo se hizo a un lado, ya esa es la noticia de esta mañana. Y obviamente esto tiene que ver, esto lo que demuestra es que la presión de las víctimas siempre va a funcionar. Digamos, cuando hay una solidaridad, otra cosa será el proceso penal. No sé qué va a pasar en el proceso penal, el señor puede que mañana salga inocente, nadie lo ha condenado, eso es una realidad. Pero aquí hay un hecho y es que hay unas víctimas hablando, unas supuestas víctimas o unas víctimas hablando. Hay que escucharlas y no puede ser que una persona con este tipo de cuestionamientos tan graves, de tantas personas, no fue un caso, no fueron dos casos. Mire hoy las redes sociales, hay un montón de gente que dice cosas, pues entonces por lo menos arregle su situación y luego piensa en un cargo de estas características. Vicky, yo quiero decirle algo sobre eso. Yo no estoy diciendo que al señor lo metan a la cárcel, si así no lo ha decidido, pues. Yo lo que estoy criticando es que el gobierno lo haya nombrado como embajador, ya voy a referirme al tema de que él retire su nombre, es que el gobierno lo haya decidido nombrar como embajador porque esto sigue concentrando el poder político y le sigue dando la posibilidad de gestionar puestos de empleo a una persona que tiene denuncias de que para darles empleo a las mujeres las acosa sexualmente o abusa sexualmente a ellas. Esta es la misma denuncia que se presentó sobre los congresistas de expresión sexual en el Congreso, que para darles puestos primero les piden a las mujeres que tengan relaciones sexuales con ellas. Es una denuncia absolutamente grave que hay que tratar con todo el cuidado. Ya un juez o una jueza decidirá si es culpable o no, pero yo estoy hablando desde el mensaje político, de la cachetada revictimizante que esto es para las personas que dicen haber sido víctimas del señor. Eso me parece algo muy grave. Y dos, claro que el hecho de que el señor haya renunciado a la embajada es un ejemplo y es un mensaje de que hablar funciona, de que la crítica argumentada con sustento funciona, de que debemos crear un entorno favorable para que las víctimas denuncien. Pero permítame lamentar que esto haya pasado y que no haya habido un pronunciamiento de parte del gobierno nacional y de la cancillería, porque no sabemos cuál es su posición al respecto. O sea, yo esperaba que fuera el presidente Gustavo Petro quien dijera el nuevo embajador de la comunidad, ¿sabes? Va a ser esta persona. Y llamamos a todas las mujeres a que estamos del lado de ellas y deciden denunciar. Ojalá lo hagan a través de las instituciones. Esta es la disposición para atención psicosocial que el gobierno va a hacer a través del Ministerio de la Igualdad. ¿Me hago entender lo que yo se planteando? O sea, no es solamente que él renuncie a ese cargo, porque además lo vas diciendo, esto no quiere decir que yo acepté nada y después de pasar por todos los medios de comunicación posibles a difundir un discurso que amedrenta a las víctimas, que persigue a las mujeres que quieran hablar y un discurso que sigue justificando ese tipo de hechos. Y el señor Víctor Tecurrea, ¿qué cree que todos los hombres de 50 años son como él? Pues yo no creo. No creo que todos los hombres se metan con mujeres que no consienten sus relaciones. No creo que todos los hombres utilicen su relación de poder y su poder económico para obligar a las mujeres a que estén con ellos, si así ellas no lo quieren. Nunca yo... Porque entonces el señor dice, yo tuve una novia que lo consintió, yo no estoy denunciando eso. Obviamente si esa relación fue de ser ahí consentida, pues ahí no hay delito. Pero el problema es con las relaciones no consentidas, que hay varias denuncias en eso. Sí, Jennifer, en el tema de Germán Navas, que le atacó tan fuerte a través de las redes sociales, ¿qué le quisiera decir hoy? Por favor, háblele. ¿Qué le quiere decir? No, no la escuchamos. No la escuchamos, Jennifer. Repita, por favor. ¿Hola? ¿Ahí me escucha? Ya, ya. Sí, sí, ya. Claro. Ayer lo entrevistaron en un medio de comunicación y él sostuvo cada palabra que trinó sin sonrojarse. Y yo les quiero decir que escuchando eso me sentí absolutamente re-victimizada porque claro que es un hombre con poder político, con trayectoria y obviamente que sus palabras pues me dolieron muchísimo. Yo creo que es una decepción política. Estoy segura de que hay muchas voces en la izquierda colombiana que no piensan como él. Muchas se han solidarizado conmigo y quiero decirle que su ataque hacia mí no nos va a meditar, que no vamos a dejar de acompañar a las víctimas. Además, trine lo que él quiera trinar. Así le de retuit a trinos que me insultan y trinos que incitan a la violencia contra mí. A mí eso no. Vine acá y les dije a ustedes que creía que en el Congreso se necesitan mujeres que defiendan los derechos de las mujeres. Es porque estar en el Congreso permite un acceso a una serie de herramientas que yo no voy a dudar para poner al servicio a las víctimas. Cuando usted dice... Eso, perdóneme que usted dice así trine contra... Así de retuit a gente que me insulta, a gente que... Incluso que la ponga en riesgo a usted. ¿Eso no le importa? Pues claro que me importa, me afecta, lo voy a denunciar. Esperaré la solidaridad de la gente en Colombia, pero no me va a callar. Y no va a ser que yo deje de apoyar a las víctimas porque más siento que se requieren. Y quiero que las mujeres en Colombia sepan que la gente que piensa como él y que esas viejas ideas van de salida en el Congreso y que venimos muchas mujeres que queremos estar acá es para poner estos recursos políticos, este poder político al servicio de las víctimas. Eso es lo que yo quiero que sepan y que no me va a amedrentar. No me va a amedrentar porque yo siento que para eso es que yo quería estar acá, para acompañar a las mujeres y para poner esta currula al servicio de esas causas. Y si no le gusta a los hombres machistas, lo lamento mucho. Espero que puedan reflexionar al respecto, pero eso no me va a hacer frenar, no me va a hacer callarme porque yo hago esto por una firma convicción. Me parece que usted ha dicho una palabra clave, machista. Y yo le agregaría, me ha parecido misógino absoluto. Habla con odio, habla con rabia, no acepta razones. Yo no sé si es que ya está muy gaga. Pues yo, es que ¿sabes qué pasa? Que a veces yo prefiero no ver Twitter tanto porque obviamente muchas personas que replican ese tipo de ideas. Yo creo que desde el gobierno debería liderarse una campaña cultural para explicar por qué este tipo de ideas son tan problemáticas, para explicar la gravedad del fenómeno de la violencia. Analiza cuando hay un feminicidio, por supuesto muy crítico. El año pasado, de hecho, hubo cerca de 622 feminicidios. Han venido escalando, hace cuatro años eran 540, pero resulta que es que la violencia escala, empieza por comentarios misóginos, machistas y progresivamente uno se va dando cuenta y se convierte en una cachetada, se convierte en un golpe, se convierte en que no te dejan salir de tu casa, se convierte en que no te dejan trabajar y así progresivamente te acosan, abusan sexualmente de ti hasta que lo que sí es la escala del violentómetro son violaciones sexuales y feminicidios. Entonces yo sí creo que el gobierno debería emprender una campaña cultural fuerte, decidida para eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y contra las personas con una orientación sexual diversa, con una identidad de género disculente. Yo creo que eso debería ser una prioridad. Y no solamente la campaña cultural, sino un aspecto del caldo de cultivo que es la sociedad colombiana para este tipo de planteamientos. Mira, en un país en donde la pobreza es feminizada, porque los hogares con jefatura femenina tienen una incidencia de pobreza más alta que los hogares con jefatura masculina. Es feminizada porque 3 de cada 4 mujeres que están trabajando lo están haciendo en la informalidad, en donde el desempleo sigue siendo más alto para las mujeres y en donde hay una brecha salarial estimada en el 20%, o sea, las mujeres ganamos 20% menos que muchos hombres realizando el mismo tipo de empleo con la misma formación profesional. Eso es un caldo de cultivo perfecto para la explotación sexual y para la violencia basada en género. Por eso es que el gobierno tiene, a mi parecer, dos tareas súper importantes. Una en el terreno cultural, pero la otra es una serie de políticas públicas orientadas a intervenir ese caldo de cultivo y a garantizar los derechos económicos de las mujeres, porque es muy difícil denunciar a tu esposo si te golpeas, si abusas sexualmente de ti, si dependes económicamente tú y tus hijos de él. Y debe haber una política orientada a atender estos puntos. Jennifer, ¿y estos mensajes en qué afectan cuando vemos que estamos en un medio de un clima donde definitivamente las mujeres no quieren denunciar porque les da miedo? Ese es el punto, que se trata de crear un contexto y un ambiente favorable para que las mujeres denuncien. Eso sería un gran avance. Entonces, cuando una mujer que ha sido víctima de violencia sexual ve que un exrepresentante a la Cámara absolutamente fuerte o, digamos, representativo, hasta tiene un cargo de dirección en uno de los partidos de gobierno, sale y argumenta así contra la posibilidad de que las víctimas denuncien, claro que siente que va a tener muchos enemigos y habla, y enemigos con poder. Y por eso es que esas declaraciones son absolutamente críticas. Y yo les quiero confesar que este ha sido un tema en el que yo también estoy aprendiendo, ¿no? Porque entonces yo salgo a decir esto y digo, inmediatamente hay una presión, demuestra a ver quiénes son, cuenta los detalles, el morbo que hay sobre este tipo de historias. Pero aquí se trata de poner a las mujeres víctimas en el centro del proceso. Y entonces, estas declaraciones que yo quiero dar es para respaldarlas, para apoyarlas, para invitarlas a que denuncien. No las vamos a exponer, no las vamos a exponer. Y si después de denunciar algo ocurre, la persona denunciada quiere hacer algo contra ustedes, vamos a estar del lado suyo. Eso es lo que el gobierno tiene que decirle a ellas. Porque en la denuncia... Sí, qué pena, Jennifer. Una cosa que parece... Sí, tranquila, continúe, yo le explico algo. Una cosa pequeñita. En la denuncia que salió en el podcast de María Jimena, la persona, Tatiana, fue el nombre que se le puso, dice que después de que esto pasó, el señor le escribió para decirle, y si usted habla de esto, yo le voy a arruinar su vida profesional. Algo por el estilo. Y eso es una cosa muy difícil para muchas mujeres en Colombia. Por eso es que no quiero decir que el gobierno diga, listo, todos los que vayan a ser denunciados van a ser culpables. No, quiero decir que se requiere asesoría psicosocial y jurídica para las víctimas, que no es un proceso sencillo. Sí, finalmente, Jennifer, lo que hemos tenido como experiencia aquí en Semana, que hemos estado recogiendo muchos testimonios de estas mujeres, por ejemplo, en el Congreso. Mire, particularmente ayer me dolió mucho el corazón. Una de ellas me contó toda su historia en medio de las lágrimas. Muy difícil para ella recordar tal. Y cuando terminó, me dijo, tengo miedo, le pido por favor que más bien yo no denuncio. Y sencillamente yo tenía que respetarle eso. Y le daba miedo de su victimario, le daba miedo de su familia, le daba miedo de todo. Y es una mujer completamente amedrentada, completamente asustada. Y lo que le pasó fue absolutamente horrible. Todavía lo cuenta y, le repito, se inundan lágrimas y sencillamente se queda callada, prefiere quedarse callada por miedo, por miedo. Porque aquí nunca ha funcionado para eso la justicia, no ha funcionado para eso el respaldo. Digamos, una mujer sale y dice y señala, y entonces dice que es que se está vengando, que es mentira, que estaba enamorada, que la víctima es el señor. Entonces, no sé, aquí hay muchas cosas todavía por cambiar. Y usted, que es representante de la Cámara, que es joven, que está ya además en el corazón de esto que se acaba de denunciar tan grave, pues sí, muy importante que alcen la voz, que trabajen por esto y que empoderen a las víctimas que hoy están completamente aterrorizadas. Se lo decimos los periodistas, que estamos tratando de recopilar algunos testimonios. Y es impresionante, es impresionante. Y además los nombres, muchos coinciden. Hay depredadores allá. Un abrazo, Jennifer. Exactamente. Gracias, Vicky. Un saludo para ustedes y para todas las víctimas que ustedes están atendiendo. Les mando un abrazo y quiero que sepan que pueden contar conmigo en todo este proceso, que no están solas. Se va a caer ese modo de pensar de nuestro país. Está destinado a acabarse, pero necesitamos luchar juntas. Eso es lo de siempre. Lo de siempre es que nos persigan, pero lo nuevo es que nos organicemos para denunciar y para acompañarnos todas las mujeres. Un abrazo, Jennifer. Gracias por acompañarnos en Semana. A ustedes, gracias. Esto es Semana. Nos vemos en un momentito.